Hermanos y hermanos, es el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora, que saluda desde el balcón de Palacio Quemado junto a nuestro vicepresidente de los Estados Plurinacionales de Bolivia y nuestras organizaciones sociales. El saludo del presidente a los bolivianos y las bolivianas en este día histórico, el día del Estado Plurinacional de Bolivia. Avanzamos con confianza, estamos siendo a paso seguro en esta consolidación de nuestro Estado Plurinacional y con el objetivo de que nadie ni nadie esté desagado y que vayamos avanzando, generando empleo, ingresos para nuestra población, que es lo que merecemos los bolivianos. Tenemos un país muy rico, muy rico en recursos naturales. Está en nuestras manos, hermanas y hermanos, construir en base a eso que hemos recibido un país digno para todos y cada uno de las bolivianas y los bolivianos. Un gran abrazo al pueblo boliviano, un gran abrazo y agradecido por esta su presencia, hermanos y hermanos. ¡Añaya el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Ni cobardes, ni traidores! ¡Muchas gracias! ¡Ni cobardes, ni traidores! ¡Viva el Estado Plurinacional! ¡Viva nuestro instrumento político! ¡Así que se puede! ¡Lucho, lucho, lucho, lucho! ¡Viva nuestras organizaciones sociales! ¡Viva el Estado Plurinacional!